y respetar los humedales de todo el mundo y ahora le vamos a dar un aplauso bien fuerte a nuestros humedales y como acto simbólico, estas mariposas van a representar nuestro espíritu, nuestra alegría en este lado de la navilla ¡Un aplauso más fuerte! ¡Suscríbete a todos los chicos! ¡Esos vamos a liberarlos! ¡Muy bien! ¡Ah, fantástico! ¡Suscríbete a todos los chicos! ¡Suscríbete a todos los chicos! ¡A�� esta rica! ¡Suscríbete a todos los chicos! ¡Achat!